La EPS Asmed Salud, desde la resolución de prórroga de la medida especial tomada en marzo de 2023, tuvo un incremento en las acciones de tutela interpuestas por los afiliados para acceder a los servicios de salud, así como las quejas y reclamos tramitados por esta superintendencia. Respecto del cuidado de los afiliados, la EPS no ha logrado implementar la ruta de atención del cáncer y muestra deficientes resultados en la protección de las mujeres gestantes y sus bebés. Las bajas coberturas con diferencias importantes en los territorios de operación de la entidad en la prevención y tratamiento de enfermedades como hipertensión y diabetes comprometen el bienestar de la población y el costo de atención de las complicaciones prevenibles. Por otra parte, el deterioro de los indicadores financieros, sumado a las debilidades administrativas e inconsistencias contables, afectan los pagos hacia la red de prestadores y proveedores de servicios de salud como destino específico de los recursos del sistema.